Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers De la Brigada de Operaciones Especiales, General de Brigada, Javier Abarzúa Base, seguido de su Estado Mayor Escuchá, escuchá lo que es esto, por favor Acompañando a las Fuerzas Especiales, lo hacen César, Suki, Bruma y Simba Ejemplares caninos con sus respectivos guías Que estuvieron apoyando recientemente en la zona fronteriza de Tarapacá Realizando labores de disuasión y búsqueda de drogas Estas se marcan en las tareas de apoyo al resguardo de las áreas fronterizas Que desde febrero de 2023 efectúa personal que posee su asiento permanente en la ciudad de Iquique El personal que compone esta unidad fue parte del despliegue institucional Que cumplió importantes labores de apoyo a las humanidades que se hicieron daficadas Por los incendios en las localidades de Viña del Mar y Quiljue Así como también por los recientes eventos meteorológicos Que provocaron un significativo daño en las localidades de Batuco y Lampa ¡Qué buen hindo que tienen! ¡Qué buen hindo que tienen! ¡Por favor! Con su comandante, teniente coronel, Jorge Ariaga Pradenas Esta unidad ha sido transportada por excelencia Capacitada para operar en la profundidad del dispositivo adversario Desde plataforma de ala fija y ala rotatoria Con saltos tácticos diurnos y nocturnos Constituyendo el mayor completo orgánico de la Brigada de Operaciones Especiales Su nivel de entrenamiento fue puesto a prueba En el reciente ejercicio Southern Phoenix 2024 Donde el batallón de paracaidistas número 1 Pelantago Demostró su capacidad para interoperar con efectivos de ejércitos amigos Dejando en evidencia un alto grado de precisión En cada una de las misiones asignadas ¡Volven los batallones! ¡Volven los escuadrones! ¡Cállate que este año se conmemora el centésimo aniversario Del primer salto para caídas en Chile Que además constituye el primero registrado en Sudamérica ¡La hazaña fue llevada a cabo por el teniente Francisco Lagreze Pérez! ¡Mala! ¡Te sagraron! ¡Cena! ¡La estoy matando! ¡La estoy matando! ¡La saltó desde 700 metros de altura En presencia de diversas autoridades civiles y militares Naciendo de esta forma la centenaria historia y su lema Paracaidistas hasta el final Desfila ante las autoridades un patallón de formación compuesto por personal especialista de la agrupación de fuerzas especiales ¡Qué buena parte, loco! ¡Qué buena parte! Número 12 Carmarino Y agrupación especial de montaña Bueno, en la voz del locutor Deja escuchar bien, por favor Para el Comandos chileno no existe la palabra imposible La primera compañía está formada por especialistas Comandos Estos soldados poseen un alto prestigio tanto nacional como internacional Forjado en la rigurosidad del territorio nacional Poseen capacidades que les permiten operar desde cualquier plataforma aérea, terrestre o marítima ¡Qué buen himno, loco! ¡Qué buen himno! Sin dudas es un aloncores himno de todos los ejércitos Del mundo estoy hablando Es hermosísimo el himno de los que se han cantado Y si se pone las pilas, se da ganas de cantar Junto a miles de efectivos de las diversas divisiones que componen el ejército Estos especialistas se han empleado Por más de dos años en la macro zona sur En el contexto del Estado de Excepción Constitucional Realizando diversas misiones E interoperando con otras ramas del ámbito de la defensa Orden y seguridad En apoyo a la comunidad Actividad que ha sido valorada y reconocida por la población Y se hacen gamble ¡Gan, 2020! ¡Y no cloud un león de los que sospechando! Y se hacen gamble ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! Y que vuelven heridos Van marchando marciales Sonriendo viriles Y retornan invictos Perdón, no lo puedo evitar, loco, me gusta muchísimo ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! ¡Gan, 2020! bedsúering Desde octubre del año 2006 se crea esta unidad de armas combinadas con una capacidad de respuesta inmediata y proyectable que reúne bajo un mismo mando a las unidades de paracaidistas, comandos, usos tácticos, especialistas de montaña y fuerzas especiales. Se presentan los vehículos HUM, diseñados para tareas de exploración, reconocimientos, patrullas de largo alcance, traslado de tropas, equipos de comunicaciones y logísticos. Ah, que incluso cuando arranca, loco, me vuelve a poner las pilas ahí. Cuando pega la vuelta a la estrofa. Impresionante, loco, impresionante la parada militar de Chile, el himno de los viejos estandartes, me fascina, me encanta, me pone las pilas. Ya casi me sé toda la letra de memoria, me falta una partecita nada más, pero acá casi la tengo. Muy hermoso, muy hermosa la parada militar de Chile. Y encima muestra este hermosísimo himno en 10 de 10, sin duda alguna. Debería decirle al relator del file oficial, relator oficial, quiero decir, que en esta partecita tiene que hablar menos. Tiene que ir a escuchar, después contar todo lo que quiera contar. Por ahí silencio, pero ya no se escuchan las voces, ya no están cantando los soldados. La brigada de operaciones especiales cuenta con una variedad de vehículos de asalto y reconocimiento, donde destacan las cuatrimotos. Viva Chile, gente, viva Chile, felices fiestas patrias. Estamos disfrutando acá en vivo esta parada militar 2024. Hermosísima parada militar 2024, que está realizando Chile. Excelente. Perfecta en todos los sentidos. Encima, emotiva, con este hermosísimo himno que acabamos de escuchar y que yo acabo de arruinar. Les pido disculpas. Canté arriba, tiene ese ruido. Me encanta, me encanta. Me da ganas de cantarlo. No les pasa lo mismo a ustedes. Lo viejo de estandarte es impresionante. Me imagino siendo chileno, ¿no? Miendo chileno a la emoción que te debe dar este himno, viendo pasar a tus soldados. Y ando tan majestuosamente de esta manera, acompañado de ese himno, de esa música. La verdad que hermosísimo, loco. Felicitaciones a chicas, felices. Fiestas patrias, felices estas patrias. En esos ámbitos, contando actualmente con mujeres militares, que cumplen múltiples tareas dentro de la unidad. Desde las áreas logísticas y administrativas, hasta las más complejas, como la operativa con mujeres paracaidistas, jefas de salto y empacadoras. Hoy, la Brigada de Operaciones Especial de Lautaro, ha demostrado su valer, eficiencia, profesionalismo y abnegación en esta gran parada militar 2024. Mismos efectivos que permanentemente se capacitan y entrenan por medio de ejercicios de carácter nacional e internacional. Lo que les permite operar en forma conjunta y combinada con unidades símiles de otras ramas de la defensa nacional, como también con unidades de operaciones especiales de países a vivo. 700 personas en el chat, hola amigazos, felicidades a todos los chilenos que están celebrando sus fiestas patrias, que están celebrando este 19 de septiembre, día de la gloria del ejército de Chile. Saludos de acá de Argentina, un admirador de la parada militar de Chile, de toda la costumbre que tiene Chile para festejar sus fiestas patrias. El admirador de las fondas también, tengo que decir. Acá con mi cervecita, no me deja mentir mi cervecita. Uy, esta parte está muy buena también. Cuando tocan los tambores en caballos sin los estribos, ¿no? Ya manejando con los pies del estribos, impresionante. Las tropas que van dejando la lucha de Juan de Tiggins, se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Son estos jóvenes, los que junto con prepararse e intruirse en lo militar, están presentes con gran vocación de servicio en los despliegues materializados en las manos zonas norte y sur. Saludos de Vicente López, dice Carab, Banac, Vicente López, acá en Argentina, saludo a la comunidad. Al emplearse abnegadamente ante las diversas catástrofes que han afectado al país sin esperar nada cambio. Es este, el ejército que une a Chile, cuyo trabajo profesional, disciplinado y silencioso, su saludos, yo los leo a todos, porque no, no me permito dar la percepción, pero para mí los leo, yo los veo a todos los voluntarios. Impresionante, loco, impresionante. Lautaro era, ¿no? La banda instrumental Lautaro se lleva todos los aplausos, se lleva todas las glorias, porque tienen ese hermosísimo himno para entronar. Entonar, no entronar, para entonar. Son bendecidos por el himno de su unidad, impresionante, hermosísimo, loco.